Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva entrega de... vamos a probar. En esta ocasión vamos a probar un juego que he llevado esperando desde hace bastante tiempo, por lo menos un año, que se trata de Torchlight 2, la segunda parte de ese juego roguelike, que algunos llamarían Diablo-like, un émulo de diablo, que demostró que había todavía algunas cosas que se podían hacer mejor que los títulos de Blizzard. El primer Torchlight no permitía jugar más de un jugador, una campaña individual, en este hemos podido... en este se puede jugar en grupo. Vamos a hacer un usuario. Vale. Vamos a ver si podemos crear. Bueno. Tendremos que dejarlo hasta que podamos hacerlo, así que por ahora jugaremos offline. Ya crearemos un perfil online más adelante. Vamos a hacer crear un nuevo juego. Y por ahora veo que hay Ember Mage, que supongo que será un mago distinto del... Esto de las artes cercanas, los magos del ámbar, disfrutan de una variedad de lichitos elementales y mortales. Los Berserker, brutales y rápidas, los Berserker... Vaya pinta loco. Llaman a la poledosa magia de las bestias para aumentar sus habilidades mortíferas. Ingeniero... Se dedican a utilizar armas que utilizar ámbar. Y los ingenieros mantienen las fronteras... Bueno, mantienen la frontera en... En... En buena marcha. Los forajidos... Pensados en las artes arcanas y en los factos antiguos... Los forajidos llevan pistolas... Y magia. Esto es demasiado tentador. Es que me gusta mucho llevar roques con magia. Pero vamos a tirar algo clásico. Que va a ser un Berserker. Se me pierde la cara. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerle... Pelirrojo. No estaría mal. No lo puedo dar la vuelta. No sé, este pinta... Semison Goku. Y... Vamos a llamarlo... Tervalius. Como normalmente solemos hacer en casi todos los juegos. Bueno, ahora tendremos que seleccionar la pet... Pantera. Hola. Bulldog, no. Strato, no. Especie de lagarto chungo. El gato. Una comadreja. Un halcón. O un lobo. O sea, el papilón. Venga. Estamos listos para la aventura. Vamos a jugar en normal. ¿Vamos? Vale. Voy a hacer una cosa. A diferencia del Diablo 3... En este juego te permite seleccionar el nivel de dificultad nada más empezar. O sea, no te tienes que jugar... El juego. Pasártelo. Y para que se te desbloque en el resto de... El resto de... Niveles. No vamos a jugar en normal porque... Por experiencia, el nivel normal del Torchlight suele ser incluso demasiado fácil. Vamos a jugar en veterano. A ver si nos pegan buenas palizas. Y vamos a jugar en single player. Deep beneath Torchlight... A darkness gathered. Three heroes confronted the beast called Ordrak. Yet even in death... Ordrak's corrupted heart endured... And called out. Oh. Conexion. Tantoxion. 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 I Tantoxion. ¡Suscríbete! 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 ¡Estouborn 16! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡個人 más en 10! Vamos a ver que nos encontramos. Ahora es un manejo bastante clásico, tengo por aquí una barra que no sé lo que hace. Vale, no hay ningún objeto que hayan soltado por ahora. Vale, oro, perfecto. Vale, seguimos utilizando maná como el diablo clásico. ¿No se está regenerando lento? Vamos a beber algo. No queremos que esto dure tres años. Bueno, aquí tenemos un campero. Un guarda que nos pide ayuda. Vale. Bien, hemos ganado un nivel. Vamos a dar la level up para subir. Ok. Vamos a ver que tenemos por aquí. Nivel dos, tenemos fuerza, que evidentemente lo necesitaremos y el daño que hacemos. La destreza que determina probabilidad de crítico y esquiva, por lo que parece. Y la recuperación de pifia. Bueno, daño de magia y armadura. Ahora no tenemos gran cosa. Vale. Tenemos con 2.5. Vamos a subirnos la fuerza, que nos ha subido un poquito el daño mínimo. Y nos subiremos un punto de cara. Muy bien. Pues continuemos. Stay tuned, please. ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! Bueno, se diga que es por ahí arriba. ¡Uf! Que nos estamos despistando un poco, por lo que parece. Hemos tirado Vale, esto creo que No sé si nos llevará a donde nosotros queremos Pero bueno Esto tiene pinta de boss Bien, nos lo hemos cargado Hemos conseguido Fama Que es una medida de Una especie de especial de experiencia Que nos permite Conseguir Algunas peces Habilidades especiales Y otras cosas Por cierto Nuestro pet ¿Qué hay? Vale, conjuros del pet Consumibles Tenemos varios ¿Qué? Podemos montarla a comprar ¿Qué me dices? ¿Cuánto dinero tenemos? 167 de oro Y... ¿Qué hay entreosos del pet También lo trajimos Muy bien Lo trajimos ¿Qué hay entre Ostras, puedo ser muy levantada con opciones Y esto Dinamita Y esto es lo que hay en la Esto es lo que hay en el Y esto que nos ha caído Es un cañón Lo podríamos utilizar como secundario Bueno, por ahora no enviaremos Al pueblo de perro Bueno, por ahora este cañón de mano no está yendo del todo mal Aquí bastante Tenemos un objeto que además se le puede Tiene un socket Sí, esto es una gema Lo más que me parece que no tenemos ningún objeto que lleve Tenga la posibilidad de llevar gemas Aquí hay una Aquí hay un objeto mágico Un martillo mágico Pero que la verdad es que hace Un poco más daño que lo que llevamos ahora Así que por ahora Nada Vamos a pasar de llevarlo Y vamos a ver si encontramos el Oh Si me encuentro es que Nos curamos bastante poco De hecho no nos hemos curado ni nada Vamos a tirar de pociones Qué remedio Y por aquí no va a ser Por lo que yo estoy viendo Estamos atascados en la primera quest No sé si tenemos la capacidad de subirnos las habilidades Pues supongo que sí Ah sí Lo tenemos por ahí Ahora paramos Y nos subimos las skills Bueno vamos a ver que tenemos Eviscerar Ajá Podemos subirnos el eviscerar Que y todo lo demás Se desbloquea a distintos niveles Esto es una habilidad animal Por lo que parece Seide cazador De tundra Esto es de distancia Por lo que parece Porque lanzamos una especie de cono de frío Y esto son habilidades de sombra Tengo transformados en un globo espectral Y el lanzo es una especie al arido Que daña y cura Vale Vamos a cambiar la habilidad Esta Ah realmente no había jugado antes Por cierto Por cierto Wow Mola A ver si con el tabulador cambiamos de Sí, cambiamos de habilidad Ja 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 Esto está muy bien Vale Vamos a ponernos la de daño Aunque esto la verdad Es que Ha hecho bastante Hemos hecho un daño Bastante brutal Y seguimos atascados Vamos a ver el mapa Vale Vale No es la posibilidad de que el mapa se quede aquí Dios mío Esto no lo había visto En Diablo 3 Creo que No sé si lo tenía Creo que sí Ya es que no me acuerdo No, el titán pues El que no tenía esa habilidad Realmente Llevo jugados bastantes De estos juegos Bien Nivel 3 Muy bien Creo que vamos a Volver a subirnos la fuerza Nos vamos a subir la veteranía De un par de puntos Para que nos suba Y La fuerza otra vez Vamos a ver que tenemos en inventario Que nos podemos poner Tenemos unas botas mágicas Y algo que hace un daño Considerable Así que Me voy a equipar con esto Vale Que es a dos manos Y tiene un socket Así que le vamos a poner la gema Fantástico Y Tenemos logro Jeje Y ya tenemos Un buen objeto Ah Y se nos olvidan las habilidades Vamos a subirnos La de Visterar Que lento Bueno Pero hace un buen ataque Y creo que ya hemos llegado Donde teníamos que llegar Vale Muy bien Llegamos el dinero Y Vamos a ver Que nos cuentan Oh Hemos llegado a la primera ciudad Hemos llegado a los Eterians Tenemos que llegar a la Eterian en Clay Y hablar con el gran regente Que supongo que Debe ser alguien de estos Otras personas Que para qué Esto es un mercader Le podemos vender Unas cuantas cosas Como Esta porquería Vamos a probar Con el shift Y pulsando Sí 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 Vale Y por ahora esto es todo Lo que le voy a vender No tenemos suficiente pasta Como para dedicarnos A hacer locuras Esto es Vale Esto es un pecamino De portar la ciudad Y esto supongo que debe ser No Hasta que Lo está marcando el mapa Hola No estamos seguros De lo que está causando Después de que Su asunto Haciendo Aquí El alquimista Se llevó Souther A los Puntos del templo El comandante Vale Y sus vanquishers Lleguen un poco Después Y lo Haciendo Esperando Preventar De más 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 Y así fue Muchos Eterianos Fueron heridos Eterianos Que me sonará Y desde la confrontación Muchos Muchos más Han puesto enfermos No sé Que lo está acusando Después De ese salto De que su asalto Fallara aquí El alquimista Se fue Hacia Hacia Las Estep Bueno Hacia las Estep Del templo El comandante Bale Y sus Vanquishers Sería algo así Como cazadores O Desbalecedores O Llegaron un poco Después Y Le persiguieron Intentando prevenir Un daño futuro Bueno Vamos a ver Que nos Pillamos Puede ser Esto O Una espada Y la espada Y la espada El comandante Bale Cree que el alquimista Puede atacar el templo En un intento de llegar al guardia de la agua Por qué nefarioso Estoy seguro de que lo desprender No ha habido una palabra De either El alquimista O el guardia El comandante Bale Scalte el templo Y determina si el guardia de la agua Está en ningún peligro El comandante Bale Cree que el alquimista Puede intentar Atacar el templo Del manantial En un intento de alcanzar Al guardia del agua No sé por qué A qué tipo de propósito oscuro Tengo miedo de especular Para qué tipo de propósito oscuro No hemos tenido noticias Del valle o del guardia Me mandaran ir allí Para ver si ha pasado alguna cosa Que seguro que sí que ha pasado Sí Gracias He dado cuenta Sí Sí, nos está diciendo Que el guardia Es una criatura poderosa De naturaleza Y de las cosas que crecen Y que sería temible Que algo le hubiera pasado Técnicamente la misma cuestión Vale Pues Quiero que estamos preparados Ahí Con secundaria Si vas a las llanas del templo Quizás Podría Usar Necesitar algo de ayuda El Stormbird Se ha Ha puesto allí Una forja De Una forja Y bueno Que se están dedicando A crear Armaduras De las bestias salvajes Que están capturando Eso es Stormbird Yo no sé lo que será Supongo que será algo así Como hijos de La tormenta Creo que debe ser algo así Están trabajando Con Parece que están trabajando Con unos planos Pero los tiene Bajo llave Ah vale Quiere que Le robe Los planos Bueno vale Tienes una nueva Questa Esto está Bastante mejor En este aspecto Por lo menos Las quests no son tan Aburridas Como las del Torlight Es que en las del Torlight Solamente había Dos tipos Tres tipos de quests La principal Una que era Un robot Que era un robot Bardo Que te iba diciendo Mata a esta bestia Mata a esta bestia Mata a esta bestia Que eran prácticamente Automáticos Porque te los acabas Encontrando Y luego había otro Que también era Más o menos Automático Que era un Ehhh Un mago Que te iba preguntando Si podías conseguir Distintos trozos De ember Pero antes ya te decían Que nivel Los podías conseguir Más o menos Vale Esto es para hacer Segundo punto de ruta Temple Steps Sigamos para allá Otro central Nivel más o menos Orientativo Vale A ver que nos encontramos Esqueletos Cuatro dientes Muy bien Ahora no parece Que aguanten demasiado ¿Qué pasa Kappa? ¿Qué pasa Kappa? ¿Qué pasa? No parece Tengo que aguantar No parece Un Vamos Tró Vamos Vamos Ahora sí podemos encontrar la zona donde está el guardián Por aquí creo que no podemos pasar Sí, está bloqueado ¿Por arriba? Sí, por aquí arriba ¡Oh! Sí, los paso y paso del arma Quizás os estéis dando cuenta de que los gráficos parecen un poco feotes Bueno, es por el estilo Es un estilo así súper deforme Tampoco estoy jugando con toda la resolución máxima Más que nada para que el vídeo no sea increíblemente pesado ¡Oh! 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 Creo que acabamos de despertar un liche Pero nos ha durado como un carácter en la puerta de un cole Y ha dejado cosas bonitas Vamos a ver ¿Qué nos ha dejado? ¡Oh! Quiero de Mortal Wounds Y... Es una hacha rara Un anillo eléctrico ¡Ah! ¡Ostras! Tiene para requisitos Ella me extrañaba Digo No tengo nivel 4 Nos pide o nivel 4 O fuerza 16 Y destreza 8 Cosa que tenemos Mira, esto está bastante bien Porque si no era demasiado Era demasiado típico A ver qué daño hace 32 De daño por segundo Y con esto Hacemos 48 de daño por segundo Va a ser que nos vamos a quedar Con la maza Aunque esa es una mano O sea que Puede ser más o menos útil Vale Pero ahora vamos a ir con la maza Y vamos a cambiar el poder No sé cómo podría atravesar yo esto Debe haber algún conmutador En alguna parte Vale Ahora que ya nos hemos curado Vamos a cambiar de... Vale Hemos descubierto un objeto mágico Desgraciadamente está sin identificar Así que no lo podemos utilizar Hasta que no esté identificado Creo que tenemos por aquí Un pergamino de identidad Así que lo identificaremos Y es un collar de nivel 9 Vale Me parece que hay una fiesta por aquí Una fiesta de muertos Vale Y aquí no sé lo que hay Pero... Fantasmas Fantasmas Parlas por todas partes Hemos subido de nivel Bueno No han sido tan duros como yo esperaba Y gracias a todos Esto debe ser Hombreras Si ya me los he estado poniendo Este personaje ya parece Algo completamente distinto Oh Minutos críticos Nuestro perro Tampoco Es que sea Se está moviendo ese esqueleto De la jaula Creo que sí, ¿no? Sí Se está moviendo Pues que se quede ahí Creo que tampoco sea problema mío Oh Se rastra Está intentando comer Lo de abajo Vale Por ahora está siendo bastante fácil Teniendo en cuenta que es a nivel difícil No es muerto ni una sola vez Y ahora seguro que nos matan Estás van aquí cerca Vamos a ver Dinero Por aquí creo que va a estar el boss De pinta de boss Por lo tanto vamos a subir de nivel Que se nos ha descuidado Vale Más fuerza Más fuerza Venga La fuerza nunca está de más Hay una pación de mana por ahí Y la verdad es que está bien Esto de que haya exteriores Deja de ser tan opresivo Por lo menos Y además las cosas se bifurcan Otra quest Vale Debo de ser el humano De lo que los otros secerianos están hablando Me alegra de haberte encontrado He pedido que viniera alguien Al gran regente Para recuperar el pergamino de Anon Mirek Almacenado en esta cámara De la cripta corrupta Que mal suena Desafortunadamente Los hijos de Stunberg Han entrado en la cripta Y no soy capaz de pasar de ellos Vale ¿Puedes intentar encontrar ese pergamino? Te esperaré aquí En el camino De los honrables muertos Sí Esos que estoy matando Para que retornes Sí Nos dará algún objeto Que alguno de ellos Opa son de ser cascos Que están mejor Que lo que yo llevo Y son de mucho más nivel Pero bueno Vamos a venir a jugar Así que Vale Vamos a entrar Esto es De nivel 4 a 5 Creo que Oh mira Un dungeon tradicional Que cosas Oh Esto debe ser Dos de tu juego ¿Qué tal? Oh Un boss Y más bichos Por aquí Además subir la habilidad Seré Vamos a cambiar De habilidad Bueno No es No es Bien Ya nos lo hemos cargado Me ha costado más Y así el resto Y para eso Lo que ha dado Ha sido prácticamente ridículo Bueno Cambiamos de habilidad otra vez Y vamos a recuperar Nuevas vida Coño El camino de la identidad Ambas Con trampas Bueno, al menos Los ambientes son mucho más rayos que en el 1 Por lo menos hay exteriores Y hay críticas Bueno Ya veremos Uh, un legamo Eso tiene mala vida Un sarcófago Vamos a ver que hay aquí Una gran cosa, por lo que parece Bueno Aquí sería un boss, por lo grande que era Eso que ves Como esta, al menos Que son grandes, pero no tienen ni media hostia Oh, un mago Bueno, tenemos dos subidas por hacer Prácticamente Estamos subiendo a la velocidad del rayo Aquí no son los primeros niveles Así que tampoco era de esperar Vale Y las habilidades Vamos a abrirnos a la de viscerar Y nos subimos a esta otra Vamos a cambiarnos a la de viscerar Bueno, ahora está siendo bastante parecida a Lune No, la verdad No sé de ver a qué sirve esto Berserker Charles Bar Los berserkers ganan Esta carga Atacando a los enemigos Por cierto Se interrumpan Ganan esta carga Uy Cuando se carga completamente Entran en una especie de frenesí Donde todos los ataques directos resultan en Impactos críticos Oh Y todos los otros ataques Tienen un crítico incrementado Vale Supongo que los ataques directos serán los normales Por cierto Hay zonas de pesca por aquí Porque molaría Se han mantenido Las transformaciones de Las beds No sé de qué encontramos por aquí arriba Ah Oh Oh No Yo que estaba haciendo un juego de daño Debo haber entrado en frenesí varias veces Cuando estoy haciendo el vídeo Una masiva, rápido Estoy un poco tocado, así que será mejor que... Vale Creo que esta es una buena combinación Utilizar un poder para recargar la vida Y otro para hacer daño directamente Vamos al ataque Vamos al ataque Estoy en furia Vamos a por ello Falen guardias Vamos a ver que hay aquí Oh, 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 oh Oh, no tengo pociones No tengo pociones Esto va a ser una fiesta Que salga de aquí antes de que me maten de verdad Vamos al... ¿No puedo? ¿Cómo que no puedo? No puedo hacerlo aquí A ver si lo puedo hacer arriba ¿Quiero ir a la ciudad? Vale Eh... Sí Vamos a hacer un guarpeo a... La ventería, ¿no? Vamos a ver que tenemos Tres de armadura física Bueno, tenemos que hacer una pequeña organización Incremento en la cantidad Sí Vale, es uno de armadura, pero Esto sí que está mejor Vale Tiene dos ranuras Me da la recuperación de mana Esta gema Sí que se la pongo Pongo este anillo Y... 48 de daño 53 de daño Esto creo que está bastante claro Perifaz attack speed O... Nah, vamos a llevar esta Vale Vamos a ver que tenemos más por aquí 8 de armadura veneno Perfecto Y por ahora Creo que Podemos ya vender Lo que tenemos por aquí Esto lo puedo vender Esto también También Y... Por ahora es todo lo que quiero vender Quiero ver el resto de... Esto es un blacksmith Vale, aquí no está No se vende armas Pero ahora no me interesa Y el resto de mercaderes No hay mucho más Por ahora Supongo que luego Empezarán a haber Los mercaderes de verdad Los que te quitan gemas Te ponen gemas Este tipo de cosas Vamos a coger Pocines de vida Que nos hacen un falto Unas cuantas Se vienen a 124 Vale Uy, creo que me he pasado Ja, 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 ja Seis Vamos a coger de esto Que... De esto nunca... Estas que las nunca sobran Vale Muy bien Pues... Vamos a volver a... ¿A dónde estábamos? Llegamos la mosake Bueno A lo mejor que cambie el ataque Vale Creo que estoy a punto De entrar en furia Sí, de entrar en furia Perfecto No sé qué es este logro Pero bueno Ah Nuestra pet Acaba de huir Creo que le han petado El... Vale Vamos a cambiar de arma No hace mucho Esta arma no hace mucho Contra esta cosa Bueno, cambiamos Muy bien Opciones de salud A duty plan Bueno, necesitaba bichos Pero... Es lo de siempre Te cargas rápido Y luego los bichos no te salen Creo que no hemos salido muy bien Con el camion Ya que esta arma me gusta más Que no os digan Nada Acerca del himno Que no os digan Que el tamaño del arma No importa Que nada Ah, que nada Siempre bien Solo que se trata De un cañón Nos estamos hinchando a logro No es cierto Vale Vale Este es el guardián perdido Es el boss de por aquí Vaya toyas que mete Oh, 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 oh Ah, identifican los objetos Directamente subiendo de nivel Que bien Cuando está de vida Uf No me gusta Esto no me gusta Vale No me gusta No me gusta No me gusta Tenemos el pergamino Vale, hemos completado una misión Para recibir nuestra recompensa Hay que hablar con Vale, para hablar con el penejota Que nos lo ha dado Así que Podríamos saquear, pero Francamente No es nuestra misión prioritaria Ahora Vamos a volver fuera Entregamos la misión Y la verdad que por ahora El Tors Light 2 Solo por algunos mercaderes Que todavía no han aparecido Y que seguro que aparecerán Está siendo bastante superior al 1 Estoy pasando de todo Al 1 no le faltaba Bastante profundidad Que ahora lo más Lo más A sacarle que tenía Y este tiene profundidad Muy bien Muy bien, pues Conseguimos una pequeña recompensa Que va a ser el creador del casco Oh, que arma Que arma Pero no lo podemos llevar todavía Porque necesitamos Necesitamos Literalidad 16 Esto lo podemos llevar ahora Nah, va a ser el arma Muy bien Muy bien Esto ha sido por ahora Tors Light 2 La verdad es que está siendo Todo lo que yo esperaba Y todavía no he jugado En el modo multijugador En el modo multijugador Creo que es hasta Aquí son tres personas Y la verdad es que Por ahora Mola Es una gran inversión Para los 20 euros Que cuesta de salida Que seguramente Acabará siendo Estando más de oferta Y bueno Con la precompra Te daban el Tors Light 1 Que también estaba bastante bien Lo más que supongo Que ya la oferta Ya no existe Ya no estará Muchas gracias Por seguirme Te daban